Son instituciones que hoy existen, son instituciones que funcionan, son instituciones que además dan a la Argentina prestigio en términos de los profesionales que egresan y en términos de la producción genuina de conocimiento que generan en sus propios claustros. La creación de universidades que nos están planteando son siempre en la misma zona geográfica, no hay un análisis federal de cuáles son las necesidades, cuáles son las áreas de vacancia, cuáles son las estrategias pedagógicas de cada provincia, de cada región, qué necesidad geográfica tiene nuestro territorio para ofrecer universidad, educación superior.